¡Gracias por ver el video! Para dejar grabado con notas de por tiempo Un canto majestuoso de libertad y amor Silenciosos te cuidan, hermosos estoraques Por tu veras transcurre rumoroso el playón Donde bellas mujeres de largas cabelleras Silenciosas lavaban sus ropas con amor Termina la esperanza en tus corregimientos En aspas y que el tiempo se detuvo en sus calles Y arriba en la montaña, ante los pies del tarra Un pesebre semeja la vega en el paisaje Flor a la nobleza y a la hidalguía sin par A la estirpe gloriosa que ayer nos precedió Al insigne playero que en el altar del tiempo En incruentas batallas su existencia ofrendó Para dejar grabado con notas de por tiempo Un canto majestuoso de libertad y amor El labriego te besa y abre tu piel morena Para poblarte de hondos rumores vegetales Y en cada surco deja la impronta de sus sueños Pintando de esperanza los verdes cebollales Cuando el tiempo madura la esperada cosecha Y las manos se juntan en la sofraternal El pan es en la mesa una tierna parábola Que encierra fe, constancia, cariño y amistad Flor a la nobleza y a la hidalguía sin par A la estirpe gloriosa que ayer nos precedió Al insigne playero que en el altar del tiempo En incruentas batallas su existencia ofrendó Para dejar grabado con notas de por tiempo Un canto majestuoso de libertad y amor Nadie podrá quererte como yo playa mía Porque eres siempre limpia, luminosa y cordial Porque a tus atributos se suma la fortuna De ser bien cultural, de interés nacional Cuando en tu templo un día repose mi cansancio Y en tus campos las rosas no vuelvan a crecer Será el momento justo de hablar con mi silencio Para decir que nunca te deje de querer Flor a la nobleza y a la hidalguía sin par A la estirpe gloriosa que ayer nos precedió Al insigne playero que en el altar del tiempo En incruentas batallas su existencia ofrendó Para dejar grabado con notas de por tiempo Un canto majestuoso de libertad y amor